¿Qué es lo que nos ha llevado a los pueblos? Trabajar de la mejor manera junto a la gente de las lagunas para que todo esto sea realidad. Allá tenemos veredas, cordón cuneta, terminaciones de dos tramos de calles públicas, iluminación LED y iluminación sobre el acceso a Ruta 2. Por el momento, bueno, eso y bueno, seguiremos trabajando para lograr mucho más. Sí, por supuesto, por supuesto, toda obra que se hace con mano de obra local, eso genera que el dinero quede en el pueblo. Bueno, como en todos lados, en todo el mundo ha sido algo nuevo y bueno, en la toma de decisiones la verdad que ha sido complicado para todos, porque bueno, algo nuevo, luchar contra todo esto. Bueno, para nosotros, para nuestro pueblo es de gran importancia, ya que vamos a trabajar con gente del pueblo, vamos a hacer un recambio de luminarias LED en todo el pueblo y dos bulevares, el cual lleva iluminación LED, cordón cuneta, veredas. Así que la verdad, muy contentos y agradecidos al gobierno de contar con este proyecto. Mira, para nosotros, que creo que a todas las localidades es lo mismo, realmente importantísimo. En un momento tan difícil económicamente, venir a poder hacer todo este tipo de obra es realmente algo muy bueno. Bueno por el sentido del progreso del pueblo, elevar la calidad de vida y dar mano de obra local para aliviar un poco las situaciones económicas. Y por supuesto, sin ninguna duda, sabemos que por varios meses va a haber, no pleno empleo, pero una tasa de empleo muy alta, que viene a ayudar muchísimo, sobre todo a las localidades del interior. La verdad que estamos muy contentos, muy felices de poder darle finalización con este convenio que nos va a permitir ya poder encaminar la ejecución de obra pública en carpintería. Una obra muy importante desde el punto de vista económico, ya que nos va a permitir una reactivación, sino que también va a ser un mejoramiento en la calidad de los servicios públicos municipales. Por eso el agradecimiento por el gobierno de la provincia, ya que también se acuerda de manera equitativa de todos los pueblos del interior. Vamos a ejecutar obra pública en materia de extensión de red cloacal, veredas, cordón cuneta y algo de alumbrado público también. Sí, sí, obras muy esperadas, muy importantes y sobre todo estratégicas. Como bien decía, no solamente para mejorar la calidad de los servicios públicos, sino también, por ejemplo, en cuanto a veredas, va a generar muchísima mano de obra a nivel local.